buenas tardes estimados alumnos continuando con nuestro tema de funciones en nuestro curso de álgebra en nuestra sesión 16 vamos a ver tres tipos de funciones en primer lugar la función lineal la función lineal tiene la siguiente forma f de x igual a m x más b o y igual a m x más b tiene esta forma entonces si el dominio no está restringido entonces si hablamos de restringido se refiere que no se esté estudiando la función en un determinado intervalo sino para todos los números reales en este sentido el dominio de f va a ser sólo todos los reales y el rango de f va a ser todos los reales ya sabemos que el dominio son todos los valores y f de x que va a tomar y rango de f van a ser todos los valores x que va a tomar por ejemplo si me piden tengo la siguiente función lineal por su variable sabemos que es lineal y me piden determinar el rango entre está en el intervalo menos 28 se me abierto abierto por la izquierda y cerrado por la derecha entonces lo que hacemos es llegar a un valor al valor de menos 5 x más 1 como lo hacemos trabajando con este primer intervalo entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 5 si multiplicamos por menos 5 es la desigualdad cambia y cambia el signo también luego le vamos a sumar uno y luego ya establecemos el valor que toma la variable y entonces y va va a variar entre menos 39 y 11 no cerrado por la izquierda y abierto por la derecha ese debería ser su rango de f luego la función cuadrática tiene la siguiente función o la diferente forma es a x cuadrada más b x más c y esta es una función y f de x el f de x a veces se acostuma a ponerlo y para trabajar solamente con y y x estas funciones son parábolas y tienen un vértice ese vértice se puede calcular mediante la siguiente fórmula el h va a estar dado por a por menos b veces sobre a y el k o sea la otra coordenada va a estar dada por la función o sea el valor numérico de la función cuando hallamos el valor de h también otra forma que se tiene es que se puede completar cuadrados y cuando el dominio no está restringido siempre el valor de k va a variar cuando a es mayor que cero o sea me refiero al valor al coeficiente de x cuadrado el el rango va a estar va a tener esta forma y cuando el a es menor que cero el rango va a tener cuando hay dominio restringido se debe construir el rango a partir del dominio o sea completando cuadrados y luego tenemos la función racional acá el dominio el dominio va a estar representado como todos los reales menos el punto que haga indeterminado esta función por ejemplo acá cuando este punto sea igual cuando los dos puntos iguales o sea sea nule o sea cero entonces ahí no va ahí el dominio no va a estar definido por eso el dominio de es igual a todos los reales menos ese punto igual el rango de efe la función efe también aquí quitarle ese punto de indeterminación que se denomina veamos un ejemplo para hallar el rango cuando el dominio no está restringido si esta es nuestra ecuación nuestra nuestra función cuadrática hallamos el vamos a hallar el vértice entonces la primera componente de vértices va a resultar 3 mediante esta fórmula y la segunda componente va a resultar más 5 más 5 va a resultar menos 13 entonces el vértice de esta función cuadrática va a ser 3 menos 13 como el a es es mayor que 0 acá está entonces el intervalo del rango va a ser igual a menos 13 hasta el más infinito haciendo esta referencia de acá ahora cuando el dominio no está cuando el dominio está restringido por ejemplo a este intervalo lo que vamos a primero vamos a completar cuadrados como se completa cuadrados se aumenta la mitad del término lineal la mitad sería 3 se eleva al cuadrado sería 9 entonces sumamos y restamos 9 y entonces se forma esta expresión que ya tiene esta forma y luego ya con con el dato que tenemos con el dato que tenemos construimos la función y entonces acá hacemos le agregamos 3 lo elevamos al cuadrado le quitamos 12 y obtenemos el intervalo que queremos saber en qué intervalo varía F bien estimados alumnos esta es una introducción teórica con la parte práctica ya va va a estar esto un poquito más claro es cuestión solamente de entender de verificar los resultados y también sería bueno ayudarnos con alguna gráfica gracias por su atención nos vemos la próxima reunión y ¡Gracias!